A ver, con calma. Bienvenidos a otro Nutriclip. Hoy vamos a conversar sobre cómo identificar un jugo 100% natural. Ese que vino de la fruta, la hicieron jugo y llegó de una vez a tu casa. Bueno, te voy a regalar tres recomendaciones para que lo puedas identificar de una manera fácil. Número uno, en la parte frontal del producto, del envase, dice 100% natural. El jugo que tú quieras, de la fruta que tú quieras. Punto número dos, cuando vas a identificar o verificar la lista de los ingredientes, lo que tienes que ver es que esa lista solamente tenga un único ingrediente y que diga jugo 100% natural de la fruta en la que estés buscando. Y como punto número tres, en la información nutricional de este tipo de producto, al momento de ver la cantidad de azúcares que tiene, asegúrate que diga que tenga 0 gramos de azúcares agregados o incluidos en el alimento. Con esto te podrás asegurar de que tienes un jugo 100% natural. Recuerda que llevar una alimentación balanceada, más allá de un alimento, va en tema de las porciones. Una porción controlada te asegura un estilo de vida saludable. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más, síganos en nuestras redes sociales arroba buenos sabores punto pa y no dudes en escucharnos en nuestro podcast disponible en spotify buenos sabores. Nos vemos en la próxima. Adiós.